Al día que va a agarrar un animal Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ashley, llegamos a la feria Ashley, ¿Estás feliz que vas a ir a la feria? ¿Sí? Mire que rico todo esto Estamos llegando todos chicos Aquí estamos llegando a la feria Chapina Estamos llegando, allá va Ashley y mamá Estamos llegando, qué bonito, miren Aquí estamos, para los, entonces creo que es para, no sé Aquí está Estos son trajes típicos de Guatemala Carteras Chicos, si no hablo, si no hablo mucho es porque hay mucho ruido Pero, espero y les guste este video con Ashley Juega Retableo Retableo Beso 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!